Durante el último año de alcance comunicativo para el Plan General de 2040, los miembros de la Comunidad de Sacramento han expresado la necesidad de trabajos de amplia variedad que aseguren un salario con el que se pueda vivir. 3. Exclusivamente el desarrollo económico a través de la ciudad y más apoyo en el trabajo, incluyendo el mejoramiento eficiente de transportación asequible, entrenamiento y cuidado de niños. ¿Cómo podemos lograr esta visión? Aquí hay tres estrategias potenciales. Estrategia destacada 1. Permitir una variedad de trabajos en casa por derecho. Negocios en casa juegan un rol importante en la economía local. Reducen obstáculos de emprendimiento y el apoyo de vecindades completas, permitiendo servicios a residentes cercanos. Pero hoy, el proceso de empezar y operar un negocio en casa en Sacramento puede ser muy difícil. Todos los negocios en casa necesitan un permiso. Tres o menos empleados, solo un cliente por hora y no se puede hacer señalización. Además, muchos negocios en casa solo pueden realizar trabajo administrativo en su ubicación, no hacer el trabajo real. Eso es el caso para profesionales médicos, trabajadores de mascotas e instructores de natación. Relajándonos con estas regulaciones podría ayudar con algunos de estos obstáculos. La ciudad podría permitir negocios en casa existir por puro derecho, tener más empleados y realizar una variedad amplia de trabajo. Adicionalmente, la ciudad podría permitir un poco de señalización. Por ejemplo, un cartel pequeño en frente de la casa podría permitir que vecinos supieran que hay servicios de cuidar a niños adentro. Esta estrategia podría ayudar a gente a usar sus recursos para establecer negocios pequeños y apoyar a su casa. Estrategia destacada 2. Incrementar acceso a centros de trabajo a través de la ciudad para mejorar la fiabilidad y acceso a la red de tránsito de alta frecuencia. La gente depende de buena transportación para tomar ventaja a la oportunidad de trabajos. La ciudad podría apoyar nuestra red de trabajos, especialmente esos que no tienen acceso a un carro confiable. Trabajando con Sacramento Regional Transit para mejorar la red de bus y tren ligero, esto puede ser realizado de varias maneras. 3. Creando carriles especiales que priorizan buses públicos para asegurar tránsito más rápido. 4. Alentando el nuevo desarrollo alrededor del tren ligero y apoyando paradas de bus más frecuentes. 5. Trabajando con Sacramento Regional Transit para incrementar servicios de tren ligeros a centros de trabajo y proveer pases gratis o en descuento para residentes de bajos ingresos, la juventud y mayores. Estrategia destacada 3. Facilitar vendedores de comida, camiones y otros tipos de negocios de comida, asistiendo y guiando con el proceso del permiso y requisitos legales. Hoy, si quieres abrir un negocio de comida en Sacramento, debes seguir las regulaciones del condado y estado. Pero este proceso puede ser difícil y costoso. La ciudad podría ayudar a negocios de comida con asistencia técnica, demostrar cómo navegar con los procesos de permiso y pagos. La ciudad también podría dar guianza y espacio para parquear camiones de comida y ayudar a expandir el acceso a cocinas comerciales. Una nueva ley en California permite que individuos que operan un restaurante pequeño o servicio de entrega de comida desde su casa, esto se llama operaciones de cocina en casa, una microempresa. Actualmente, el condado de Sacramento no optó a ser parte de este programa. La ciudad podría trabajar con el condado para empezar estas cocinas en casa usando un programa que podría ayudar a reducir la carga en negocios de comidas pequeñas e incrementar oportunidades económicas. Gracias. 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 Gracias.